Esa línea de comunicación con la costa es muy importante para toda la región, no solamente para la gente de Pérez, sino para toda la región, para el turismo de forma general, pero también para la exportación. Hay que entender que ahí entra y sale muchísimo, muchísimo producto. Así de importante calificó el jefe de emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Juan Carlos Calderón, la ruta entre San Isidro de El General y Dominical, que estuvo cerrada en el sector de la Casa del Artista durante mes y 22 días aproximadamente. El cierre se dio el 30 de diciembre de 2022 y su apertura fue el 21 de febrero de este 2023. Se tuvo un trabajo muy grande con el apoyo maquinaria de las diferentes regionales del MOP, debido a la gran cantidad de material que se tenía que extraer. Se dio un cierre de la ruta de forma general, hay un comunicado por parte del ingeniero Conavi, en el cual se cierra totalmente la ruta, y a partir de ahí se inician trabajos de raseo, principalmente cortando la montaña para poder quitarle peso al talud y darle una, digamos que en el tiempo, darle un tiempo más de vida a la ruta como tal. Y se inició con un tema de imprevisibilidad que tramitó la región de Pérez de Ledón a través del Conavi, y se metió una empresa a hacer los trabajos de corte en la parte alta. Por algunas circunstancias internas, bueno, el corte es bastante grande, y se tuvo que utilizar maquinaria del Ministerio de Obras Públicas a partir del día 10. Esto porque los dineros presupuestados para los trabajos por parte del Conavi, pues en realidad quedaron cortos, y entonces se tuvo que iniciar con el tema de la dirección de obras públicas en la región de Pérez de Ledón, en la región 10. Entre 50 y 60 mil metros cúbicos de material que se extrajeron del lugar, aunque todavía se está en la estimación total. Ya el talud quedó estable y ahora el Conavi tendrá que hacer algunos trabajos adicionales para reforzarlo. Se inició un corte en la parte alta del talud hasta llegar a la parte baja, como lo han visto, a la calzada. Y bueno, son alrededor de 10 a 12, en realidad al final no las he contado, pero sí se terminó en la parte baja, con la última terraza. Y esperamos que esto por lo menos sostenga la parte del talud estable, por algún tiempo más. Hay que hacer trabajos extras, porque ya eso le... el talud por sí solo, o sea, por sí solo los cortes no se van a sostener. Tienen que hacerles algunos trabajos adicionales, que eso le va a corresponder ya a los compañeros de Conavi, hacer los trabajos adicionales en sitio. Por el momento el Ministerio de Horas Públicas, a través de la Dirección, la División de Horas Públicas, con su región 10, concluye la limpieza de la calzada, la deja en estado transitable y esperando que en el transcurso de los días los compañeros de Conavi puedan continuar con el resto de los trabajos que se deben de hacer en el talud. Asimismo, se trabaja en la cuantificación de lo aportado por el MOP, en la parte financiera, ya que se trabajó los fines de semana y hasta tarde para poder habilitar esta ruta tan transitada. Asimismo, se contó con un amplio apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón. Hay que agradecerle a la Municipalidad, a todo el Consejo, porque no solamente es el alcalde, sino a todo el Consejo, a la señora vicealcaldesa, doña Rosibel, que nos ayudó muchísimo en algunas partes logísticas, a don Jeffrey, por supuesto, que tuvimos una, quizás que podríamos decir una ventaja, ¿verdad? Hay una ruta alterna, precisamente, y es municipal, hace como un bordeo por la parte de donde cerramos nosotros la ruta, y la Municipalidad tuvo una regulación con su gente, tuvo una regulación por el tiempo que estuvo cerrada la ruta. Esto es de agradecerse, en realidad los muchachos de la Municipalidad de Pérez Celedón son increíbles, estaban al sol, al polvo, expuestos al sol, al polvo, y estaban ahí, y de una excelente manera, o sea, nunca se les vio de mal humor, nunca se les vio haciéndole gestos a la gente, más bien todo lo contrario, con una actitud muy positiva, son trabajadores que en realidad hay que quitarse el sombrero por la entrega que tienen estos muchachos de la Municipalidad. ¿Se podría volver a cerrar la ruta por este deslizamiento? Yo creo que un nuevo cierre no se podría generar porque se estabilizó el talud, pero sí tiene que tener obras complementarias, que ya es un diseño que tienen que hacer los compañeros de Conavi, que lo han hecho de muy buena forma, su ingeniero, su director regional, Reinaldo, y el Alexander, que han hecho un trabajo excelente en la región, no solamente ahí, sino en otros puntos, y yo sé que en el transcurso de los días ellos van a tener un diseño para ese punto específico, y además, obviamente esperando que lo hagan en el menor tiempo posible. Recuerden que esto ya va con una nueva ley, ¿verdad?, y tiene que hacerse una contratación diferente, porque la nueva ley así lo establece, pero además ahorita van a entrar también los contratos de mantenimiento, van a entrar en funcionamiento, y esperamos también que eso nos ayude muchísimo a algunas obras complementarias que se tienen que hacer en esa ruta específica, no solamente en ese punto, sino en otros puntos específicos. Por lo que el paso se mantiene habilitado y se esperaría que pronto el Conavi lleve a cabo las obras de reforzamiento.